Salmo 134 Estamos ya en sábado 8 de julio y dice el Salmo 134 Te alabamos Señor porque eres bueno Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor Los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios Alaben al Señor porque es bueno, alaben su nombre porque es amable Él escogió a Jacob e Israel como posesión suya Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios, más que todos los dioses El Señor hace todo lo que quiere, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos Te alabamos, ¿por qué? Porque eres bueno La alabanza a Dios, cantar de Dios, aquí se refiere a los que están en el templo Alaben el nombre del Señor, bueno, la primera parte Alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor Normalmente ahí eran los levitas, ¿verdad? Pero luego continúa el salmista Pero también alábelo porque es bueno Alaben su nombre porque es amable Escogió a Jacob, o sea, es bueno porque nos ha elegido Nos ha escogido Ustedes de que es bautizado ha sido elegido y escogido por Dios Es que mis papás me bautizaron, sí Pero en medio de la voluntad de sus papás también era la voluntad divina Que usted fuera alcanzado por la salvación de Dios a través de este sacramento Por eso alabemos al Señor porque Él es bueno Alabarle, cantarle Pero también le alabamos cuando damos buen testimonio Cuando tu vida está en sintonía con Jesús y con el Evangelio Tu vida se convierte en una gran alabanza a Dios Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión